El día de la isla de Bojol, Panglao, es sin duda la destinación más turística. Y después de visitar Anda y el interior de la isla, nos dimos un lujo y estuvimos unos días relajándonos en uno de sus mejores resorts, el Bojol Beach Club, a pie de la playa Dumaluan, una larga playa de arena blanca que es quizás la mejor de la isla. Además, aprovechamos estos días en Panglao para visitar la turística Alona Beach, quizás un poco masificada, pero muy conveniente para salir a comer o comprar. Y también hicimos un espectacular island hopping para ver tortugas en el santuario marino de la isla de Balikasak. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vos a no sé qué? ¿Cristian? ¡No, Betts! Bueno, espero que se apropie una mica Sí, sí, ésa que hay ¡Vamos al fin! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vull dir per les batalles. Sí. A Bojol, vols dir? Sí. 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 Bueno, Virgin Island, la isla del postureo, porque no es más que una lengua de arena en medio del mar, que incluso debe haber ahora marea alta y no se viene la arena, simplemente puedes estar caminando tranquilamente por aquí porque hay medio metro de agua solo, pero no hay nada. A nivel de snorkel, ahí en esos manglares sí que hemos encontrado muchas estrellas de mar, pero aquí hay fotos y poco más. ¿No más? ¿No? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!